Ten cuidado con esas siluetas, pueden ser muy peligrosas. Si no te importa, estoy intentando concentrarme. Cuando me bloqueo, yo recurro a esas pelotitas antiestrés y a los vídeos porno. Castle. Escucha, lo entiendo, le prometiste que encontrarías al asesino de su madre. No hay que ser Freud para saber de dónde sale eso. Pero tendrás que dar muchas vueltas para poder salir del laberinto. Mira, por mucho que te agradezca tus comentarios de psicología barata, solo quiero... ¿No sería más divertido si no se quedas inquietos? Muy bien, Castle. A ver cómo lo haces. Todo tuyo. No es un duelo, Scaramouche. Ven. Mirando al blanco. Pies paralelos a los hombros. Bien, ahora envuelve el puño derecho con la palma izquierda. Se me ha escapado. Ya, bueno. Eso les pasa hasta a los mejores hombres. ¡Oh, muy graciosa! Y sonríe, bien. Mucho mejor. Sabes, en realidad he venido a preguntarte si podía llevarme a casa unas fotos de esas joyas robadas. ¿Las fotos de las joyas? ¿Para qué? No sé, he pensado que podría inspirarme. ¡Uy! Eso tiene que doler. ¿Sabes qué? Si en uno de tres intentos aciertas en el 10, te doy esos archivos. ¿Sí? Sí. Eres muy buena, profesora.